Atención, aviso legal, este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. ¿Qué tal amigos? Bueno, acá estamos. Antes de ir a cocinar, tenemos un ratito, vamos a darle al vicio. Al vicio, vamos a darle al vicio. Al final y al cabo no encuentro ningún juego que sea superador del Fortnite. O porque son muy lentos, o porque te matan muy rápido, o porque son, no sé, termina siendo el menos malo. No el mejor, sino el menos malo, ¿viste? Bueno, listo. No sé qué hay que hacer. Bueno, vamos a venir acá, que no sé qué es. No sé qué es ese lugar, pero hay que ir. ¡Uhú! ¡Ay, que me raspo todas las axilas! ¡Besú! ¡Besú! ¿Te vas a hablar con vos? No sé. ¿Te puedo contratar? Sí, listo. Autorizado. Autorizado. Ya estamos. No te vas a hacer banana. No te vas a hacer banana. Disparale, boludo, disparale. Bueno, vámonos, 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 vámonos. No tenemos arma, vámonos. No tenemos arma, no tenemos arma, no tenemos arma. ¿Viste? Bueno, dale, ¿por qué no? Un momento, es la misma La misma, ¿viste? ¿En qué te piensas? Este va acá, esto va acá, esto va acá Y así estamos, perfecto Perfecto, perfecto Sin mira, bueno, maravilloso Bueno, ¿dónde queremos ir? No sé dónde queremos ir Primero la casucha Paso obligado de todo De todo mochilero Ahí tenemos auto y todo Vamos a llorarnos un auto, ¿viste? Pesca un pez en lugar de pez ¿Ya está abierto acá? ¿O está siempre abierto? ¿Cómo es? ¿Cómo es la historieta en este lugar? Sí, ya pasó gente Ya pasó gente Vamos a pescar, sucio Acá hay una bahía que viene como anillo Tiene como anillo Lo único que necesitamos Lo único que necesitamos Y no tenemos son caigas No hay problema No hay problema No me enojo, no me enojo Acá se me hunde el auto, ¿no es cierto? ¿Se me hunde el auto o no se me hunde? ¿Se me hunde o no se me hunde? ¿Dónde hay esto del fondo del mar? ¿Se el auto de Cieny Spont? Bueno ¿No es una caña de pesca? ¿Una caña de pesca? ¿No es una caña? No hay caña de pesca ¿Qué? ¿Lo damos así? Ahora que obtuvimos Obtuvimos el poder de Thor Thor, hijo de Odín Bueno Vale, boludo Dejá a hacer ejercicio Van a hacer ejercicio en medio de la batalla ¿A vos te parece? Caña de pescar ¿Dónde hay una caña de pescar? Alerta táctica Hay de esos oponentes marcados Por especialistas ¿Qué? ¿Quién me dijo bien? El especialista que el oponente ¿Qué? No entendí nada Bueno No tenemos Pero sí tenemos Listo ¿Qué fue eso? ¿Cómo hice eso? Bueno Me voy con el auto Porque está muy lejos Ya estamos super afuera ¿No? Sí El arte de la maniobrabilidad Tiene que pescarlo ¿No? No Arriba sucio Arriba sucio Lichísimo Lichísimo Todo por buscar una caña de pescar ¿A vos te parece? Vale boludo Subiste Tengo aquí Ah Fue Tengo aquí Tengo aquí 2 iguales, dale ¿por qué no? arriba socio arriba socio si tuvieron el maxi incosalto, caigo arriba del tren y listo ¿por qué me falta oro? me decí de saber ¿por qué me falta oro? alto y alto lo que no sé si es locura locura, locura total mirando me puso el coso estamos casi adentro para ver mapa no sé ni dónde estoy, habría que venir acá bueno dale hay que mirar para adelante no hay que usar el celular mantenemos un coso solo y el socio se va a morir el socio se va a morir ¿la antena cómo está? ¿está uso fructuable? sí, está uso fructuable vamos a darle ¿no? sí, vamos a darle pero vamos a darle por allá socio, te tendrías que quedar socio pero ¿cómo hago para que te quedes? ahora vamos a optimizar el trayecto la llave está acá atrás se muere, el tipo se muere se muere, se muere, se muere se muere, se muere, se muere se muere, se muere, se muere se muere ¿no? Vamos socio, vamos que llegamos al tacho Vamos, vamos que llegamos al camión de la serenísima Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes Aguanta, aguanta Aguanta socio, aguanta Bien, aguanto el socio Después lo volvemos a buscar Vení socio, quédate acá cerca Vení, vení Ahí está, ya estamos rejuvenecidos Acá hay un vehículo cerca Bueno, partidacita Ah, parece que no, pero Está disparando, sucio Está disparando Disparale, disparale Estoy pegando todos los tiros, ¿qué pasa? Pero las paredes le tiene que pegar Bueno, tenemos un hasta, listo No hay tachio, viste No hay tachio curativo No mataste a nadie, Raymond Bueno, la primera partida no se gana Más tarjetas al pedo Parale socio, parale, tirale, tirale, tirale Bueno, acá solamente hay bala, ¿no? Sí Solamente hay bala Hay que ir hacia el este ¿Cómo va a partir hacia el este? Yo quiero ir para acá Hacia el este, sí, está bien Bueno, hay buenas chances, no nos va a dejar ganar Pero chances hay Cofre, sí, hay un super cofre acá Sí, señor, sí, señor ¿Me podías llevar alas? En lugar de, sí Alas Y me podías llevar esto En lugar de esto No, no Me podías llevar esto en lugar de esto Aunque si vienen bichos voladores Mejor es así, no Pero 40 balas son muy pocas Mejor es así, bueno, dale Socio, tirale, boludo, tirale Socio, tirale Tirale Se me acabó el camino, socio, chao Horario ¿Quién es el que tan ansiosamente me tiraba? ¿Quién es? Bueno, vamos acá Bueno, yo acabo el modo contra el teclado Tengo que resolucionar eso Pero me tengo que serruché el teclado a la mitad Algo útil acá Algo bueno, no Bueno, los dioses, ¿cómo están? ¿Vivos, muertos? ¿Qué les pasó a los dioses? Esto no, esto no, esto no Derrota a Zeus ¿Está vivo Zeus? Ay, no me diga Está vivo Zeus Socio, si me ayudaba Le intentamos, total Ganar la primera partida No la vamos a ganar Así que Por lo menos nos llevamos Medalloncito Medalloncito a la tumba Está como loco el pibio La primera partida nunca se gana Ni con socio Ni con armas azules Ni con nada Bueno No le pudimos dar ni siquiera un poco de piscidad Nada Absolutamente Nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada y el cofre y todo lo que tiene que ver acá bien, esto tiene que venir acá esto acá, esto acá ahí quedamos aquí y el cofre y el cofre ¿no tienes arma? tiene un coso de Zeus, amigo, tiene un coso de Zeus le robó los reyos a Zeus, ¿a qué te parece? la inseguridad es tremenda, bueno ¿quién es el que me dispara? ¿quién es el guachín? ¿cuántos tiros te tengo que meter? ¿cuántos tiros te tengo que meter? encima se me escapa encima se me escapa, ¿a qué te parece? ay, necesito todo no puedo agarrar, bueno, me llevo esto, bata están desafiando al dios, están desafiando al dios estoy muerto, estoy muerto no, me dejaba meterle un tiro me metió dos tiros, me hizo percha estaba clarísimo encima los lobos me vienen a atacar a mí, boludo estamos todos locos el que ofende al dios es el otro y los lobos me vienen a atacar a mí ¿pero qué es el juego que es este, boludo? estamos todos, está todo mal está todo mal, son lobos entrenados segunda partida que era la mejor ya está listo ya todo cuesta abajo dejen de ver esto ahora ya ya, dejen de ver todo ya porque lo que viene es horrendo horrendo totalmente a ver, tiré dos granadas no le podía haber pegado una por lo menos no, ¿no? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? estos puntos no sé para qué hay que hacer con estos puntos no sé bueno, en esta bóveda no hay nada, así que entrar a esta bóveda es absurdo absurdo, absurdo ¿se sacaron todos los piolines que había? los piolines que venían a las casas ¿se sacaron todos? me estás haciendo daño, chavo, me estás haciendo daño me estás haciendo daño, boludo, me estás haciendo daño no te estoy disparando porque soy bueno yo realmente creía que tenía alguna chance vamos a comer una ensaladita y seguimos choclito no sé qué quiso hacer no te di, no te di lo que quiso hacer no te di y ahora me doy frágilio se me quedé mirando me quedaste mirando, bueno, te voy a hacer una reverencia recoge tres cofres sin recibir daño por qué no se me fue se me fue ah, mira justo necesitaba un poquito de cambio bueno, me quedaría en evadiendo por internet pero me teoría en la partida anterior era la que había que pescar, ¿no? no hay que pescar nada no me puedo tomar el ducto bueno, está bien ¿por qué no? ¿por qué me dice que hay un cofre acá? ¿por qué me dice que hay un cofre acá? bueno, lasco, boludo me dice que hay un cofre acá, pero yo acá no veo nada, boludo acá no veo nada no sé, no sé qué me quiere decir ¿este ladrillo qué hace acá? estoy sin construcción ¿qué me está diciendo? estamos sin construcción ¿para qué me dio un ladrillo? ¿me diste un ladrillo? ladrillo ¿para quién? ladrillo si no... tiene modo sin construcción pero, 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 pero ¿quién tiene este juego? ¿quién entiende este juego? ché, boludo no me tenés que dar escudo o algo ya me comí me recorrí tres kilómetros mira, juntamos las cinco lucas y chau cuando no te da escudo está muy claro que no vas a ganar me estoy refiriendo a escudos naturales, no a escudos ¿capacitas eso? pero loco ¡no! ¿qué hacemos? boludo ¿por qué me hizo? ¿dónde está mi socio cuando lo necesito? ¿dónde está? bueno, me voy no voy porque acá soy muy mal recibido muy mal recibido acá muy mal recibido marcamelo socio bueno, dale, abriste la puerta mató, mató, mató bien socio, bien la primera vez que te veo hacer algo bien la primera vez que veo que el socio hace algo como la gente me abro la puerta muy bien quedaste recaliente, chanito quedaste recaliente quedaste recaliente recaliente quedaste quedaste caliente quedaste caliente ¿cai? aquí está ¿Dónde me dispara? ¿Dónde me dispara? Dejame de joder, ¿quién es el que me dispara? ¿Dónde está, boludo, que no veo? ¿Dónde está? Ah, yo lo pegué Pero además hay otro, hay otro más Hay otro interesado en matarme, hay otro No me deja apuntar, le quiero apuntar justo la cabeza y me desvié El último tiro de escopeta me lo desvió Bueno, estuvo buenísimo, buenísimo, pero no pasó nada Buenísimo, buenísimo, pero no ganamos Si no ganamos no está buenísimo, está malísimo Bueno, misiones Consigui dos eliminaciones Y sobreviste que quedan 14 Tengo que eliminar un dios, ¿eh? Eliminar un dios, tengo que cometer un crimen universal Al fin y al cabo los dioses también mataron a los titanes Así que lo mismo, o sea, lo mismo Estaba hace igual Ah, tengo un reloj arriba Bueno, aquí hay que repetir lo mismo de siempre La misma táctica que siempre sale mal Bueno No se hace así Hay gente mala Está más armado, guachín, no me puede decir nada No, 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 no Yo salteé por arriba y no había nadie No había nadie, ustedes vieron a nadie Yo no había nadie Me disparó por la espalda sin tener que haberme fijado mejor A lo mejor estaba muy bien el rinconcito Muy bien, aparte no pifeaba un tiro Bueno, no, hacía todo bien Listo, listo, quedamos así Quedamos así, no quiere, no quiere Listo, ya estamos de culo Listo, listo Justo a darle la escopeta Me doy vuelta así Pum, muerto Bueno, dale No hay problema Una escopeta dorada encima Dorada Me doy vuelta así Para meterle un tiraco en la cabeza Y hacerlo volar por los aires No, no quiso Bueno, dale No hay problema O sea, con tres tiros de esta escopeta No matas a nadie No llegas A veces 60, 88 Puede ser que con tres tiros No llegas a matar Aun cuando me estuviera diciendo la verdad Vamos a una cosa loca Vamos a venir acá Pero desde lejos Desde lejos Así no nos rompe la pelota nadie Espero que nadie piense en el mismo plan Como el radar dice que no hay nadie Estamos de acuerdo que no hay nadie Bueno, dale Bueno, ya cayó gente Ya cayó gente el baile Ya cayó gente el baile Un saludo Vamos a ver Bueno, ya cayó gente el baile gente por todos lados vamos a huir de acá que se maten todo y chao se está dejando vamos a morir o qué, ¿te vas a morir o qué? si que andas por allá, si que andas por allá hay gente cerca, hay que esperar a que se maten hay que esperar a que alguien moleste al dios para que los lobos me vengan a atacar a mí eso sería más o menos la lógica del plan cuando tengo demasiadas cosas míticas voy a tener que dejar algo me hace asustar estas reacciones así así estas reacciones demoníacas bueno, ¿cómo estamos de zona? a ver de zona estamos pero más que recontra súper bien bueno, ahora tengo que bajar por la escalera, no puedo salir volando ajajaja, qué gracioso gracioso bueno, nada, boludo, no querés que le pegue, no le pegue si no querés, no querés ¿por qué la infrarrojo no me lo ve? ¿viste? infrarrojo no me lo muestra, me lo muestra normal ¿se murió por allá? bueno, dale hay ningún problema no me enojo para nada no me enojo para nada nadie molestó al dios nadie molestó al dios nadie estoy mareando, vamos, estoy mareando estoy mareando bueno no sé no sé qué es lo que pasa no entiendo no entiendo nada tampoco tengo tantas armas vamos a darle rápido vamos a dar una copeta de tres tiros minuto no entiendo no entiendo hoy acá no vamos a darle z potato ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Me sorprendiste, guachín? ¡No! ¡No! ¡Pero no! ¡Dejame escapar, hijo de tu madre! ¡Gracias! Loco, es una arma mítica Por fin, loco, por fin Una arma mítica, loco, por fin Una escopeta mítica, bueno Bueno, ¿qué hago ahora? ¿Estamos bien, no? ¿Podemos cambiar esta por esta? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo, viste? ¿Qué sé yo? Bueno, por acá murió gente, ¿no es cierto? Sí Derretó un dios, ya está, listo Ya está el coso ¿Tiro por allá? Sí, pero no me voy a quedar averiguado Estamos súper adentro ¿A dónde queremos ir? ¿Me quedo por acá? ¿Me quedo por acá? ¿Me hago una casita? No está, hay mucho terreno acá abandonado Mirá todas las piedras que hay Material por todos lados ¿Qué tal? A ver, si le estoy haciendo percha No sería más lógico, ¿no? Venir ¿Qué tal? ¿No hay algo? No hay nada, ¿no? No hay nada, hay un especie de reloj Se me quedó mirando el guachín, se me quedó mirando El lugar siempre está todo roto Pero nunca se lleva en este cofre, viste Es loco, es loco, todo es loco en este juego Todo es loco, todo es loco, loco Bueno, me voy a ir a abocar la antena La antena ya está sustentada ¿No es cierto que ya está sustentada la antena? ¿Dónde estoy, amigos? Estoy acá, la antena No me veo ninguna, bueno A ver yo sé O es muy temprano o es muy tarde Se está formando la greta en el espacio-tiempo Mucho Star Trek, me parece Acá el oráculo me va a decir la verdad ¿Qué pasó? Me estoy obtenido ¿Listo? Quedamos así Tendría que poder enganchar al tren para ahorrar combustible Ah, mirá, se ven los interiores Mirá, mirá, se ve Bueno, dale ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, dale, ¿por qué no? Se ven los interiores del tren Vos vas al lado del tren y ves los camarotes No tengo colación perfecta, listo Ah, super bot, boludo Super bot, super, no bot, super bot Estamos finalizando la partida Y el tipo no había luteado a nada Bueno, matamos a Cinco sin querer prácticamente Porque no lo estábamos buscando No estábamos buscando matar a nadie Yo quería ir a un lugar que es hallado Tiro por acá, tiros Gente acá Gente acá Te vi atrás de la piedra, güey, te vi No, no, chito, pero un cachito Ahora sí Ahora sí Mira más que me esperaste Porque si no Especialita en escopeta, dale Bueno, matamos a Salgo Es tremendo esto Tremendo, tremendo Bueno, más gente acá arriba No vamos a ganar, ¿no es cierto? Es así, no es así Somos cinco, amigos Somos cinco Gente volando con las alas Una gallina Bueno Si tienen alas son expertos Si son expertos no me convicta No son bots A eso me refiero Bueno, estamos ¿Dónde estamos? Estamos acá Se abrió un Un muerto Un muerto abrió Él se murió Agarraron Agarraron el co ¡Ah! Esto es alguien que tiene un co ¡Ah! Ahora estoy entendiendo todo Y el pibe viene para acá Además, creo que va a venir para acá Donde estoy yo Me parece Bueno, no tenemos antenita Así que no tenemos pronóstico No tenemos No tenemos ¿Qué mierda es esto? Esto sí Tenemos la revista TV Guía Combo Magazine Este Esta de tejido ¿Cómo era que se llamaba? ¡Mapa! ¡Uuuh! Hay que pasar por acá Bueno, falta Falta para que llegue Falta Falta un coche Bueno, tenemos un Tenemos un arbustillo ¿No es cierto que no hay nadie? ¿No es cierto que no hay nadie Que gana acierta O sea, hay gente acá Era un super campeonazo, boludo ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cayón desgracia? ¿Cayón desgracia el pibe? ¿Cayón desgracia? Bueno, tengo todos los premios Soy Zeus Y al mismo tiempo soy Splash Y al mismo tiempo soy Conan el Barbo Y soy Conan Bueno, ¿dónde hay que ir? Hay que ir Por lo menos acá Se fue recaliente el pibe Recaliente se fue El tipo se tenía Todos los medallones Tenía todo Y bueno, es así la vida ¿Qué va a ser? Bueno, ahí me tiene que tocar ¿Qué crees? Yo dije, no habrá nadie acá, ¿no? Sí, había Había y había Mapas ¿Dónde hay que ir ahora? A ver, boludo Ahí está gente Bueno, voy a esperar que se cierre un poco Ya que tenemos buena movilidad Nafta, vehículo entero Tenemos ta, ta, ta Bueno, voy a separar el mouse del teclado Porque siempre me choca el mouse con el teclado Y sí, no puedo maniobrar bien Bueno Deba ver gente que me está vigilando ¿Cierto? Debe haber un montón de gente Que me está vigilando ¿Ves? Acá necesito la visión de rayos cófricos ¿Ves? Ese es el problema Uy, está recaliente la El disco de freno ¿Ves? El disco de freno Bueno, verá cómo está El rojo vivo está Bueno, no hay nadie Somos tres Ah, más maravilloso Bueno, la idea sería que Se maten Total ya maté a siete Así que se maten Y listo ¿Compro un objeto? Tengo que comprar un objeto Bueno, dale ¿Dónde ves una tienda? Por acá Estamos súper adentro Súper adentro estamos Súper adentro Se están tirando por allá Ay, no te me vayas Me robaron la kill Amigo, me robaron la kill Me robaron la kill El vago está por allá Bueno, a ver Ya está Ya está, salió No, no te me vayas No, no te vayas No, no te vayas No, no te vayas No seas así ¿Qué segundos? ¿Qué segundos? ¿Qué segundos están desesperantes? Estoy disparando con un arma súper recontra mega mítica No te vayas No te vayas No te vayas así Último disparo en la cabeza Lo tendría que haber matado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó que no se murió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no se murió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó que no se murió? ¿Qué pasó? Ha pifado un tiro Y todos los tiros Me hacían un daño tremendo Tremendo el daño que me hacían Tremendo Bueno, amigo Lo dejamos acá Espero que les haya gustado No olviden darle like, suscribirse Compartir, comentar, darle a la campanilla Nos vemos la próxima, loco Imposible, imposible Ni que tenga las mejores armas Ni que tenga la mejor estrategia Ni que tenga lo mejor de lo mejor No pasa nada, che Chau, chau, adiós Hola Mi nombre es Ramos Pérez Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando a lo largo de los años Te espero Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google YouTube vuelva a borrar todos tus canales Los dos Chau, chau! ¡Gracias! Saludos